Le pega Zabala, va al centro, al medio, cabezazo, gol, Bruera, gol, de Olimpia, 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 Facundo Bruera de cabeza, se repite la fórmula del gol anterior, centro de Zabala, esta vez el cabeceador, el definidor, fue el argentino Facundo Bruera, a su juego lo llamaron, perca un doblete contra Guaraní, ingresó en el segundo tiempo, y de cabeza lo mete Olimpia, a los cuartos de final de la Libertadores, estallan las más de 40.000 personas presentes en Zabala, que cabezazo de Bruera, perca Olimpia, se anota entre los 8 mejores de América por ahora, el viejo rey, parece haber recobrado la memoria de aquellas inolvidables noches de copa, por ahora le dice a Flamengo, retírese, que no será el primer campeón defensor de la Libertadores al que sacó de competencia, en duelo de tres campeones de América, Olimpia, con mucha garra, con dos pelotas paradas, supera el favorito de la llave en los papeles previos, esos papeles hablaron de lo futbolístico, compararon los costos de un plantel y otro, pero no contaban con la jerarquía de un equipo que se transforma ante esta clase de situaciones, gana el decano, Zacconia es una caldera, Olimpia 3 Flamengo 1. Tremendo Lodo Olimpia, está dando vuelta a la serie, y lo hace con su jugador, que más estaban pidiendo, Facundo Bruera, los brueristas, contentos, después de convertir el fin de semana en el plano local, ahora también en el plano internacional, nuevamente Facundo Zavala y el centro, nuevamente de cabeza Olimpia, esta vez Bruera para poner el 3 a 1, se ilusiona la gente en Zacconia, lo gana Olimpia, y con este resultado se anima mucho más. 1, 2, 3, el tercero del decano. A los 34 minutos de la segunda etapa. Gol número 359, la Copa Libertadores de América, tanto número 16 de Olimpia, octavo que le convierten a Flamengo, primera anotación de Facundo Bruera.